No entiendo nada. ¿Me entiendes? ¡Ya las pelotas este bicho también! Las... Incha... Incha... Si... ¡No! Bicho... Poronga... Pesado... Bueno, voy a tener que dejar a este tipo de acá, porque si no... Yo te lo agarro porque no lo voy a usar. Dale, 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 papu, dale, papu... ¿Qué me dio? ¡Nada! Ah, pero qué rata... ¡Otro bicho de mierda esto! Nunca activo las trampas, pero no sé por qué. Porque le tengo miedo a las trampas. Ya me trolearon, maravilloso. ¡Minigun! Lamentablemente lo voy a tener que perder. A ver... Voy a tirar caja... Voy a comprarme... Voy a tirar caja una vez sola. Voy a comprarme... Jaggernaut, ya que estoy. ¿Qué mierda? ¡Ah, la escupita! Lo voy a hacer. Ahora... Voy a tirar una caja esta vez. Una vez más. Una vez más. Una vez más. ¡Uy sí! ¡Qué piola! Bueno, más o menos. La última vez que agarré ligeras en un modo zombie de este... Va en este mapa a morir. No sé ni cómo. No sé ni cómo. Me voy a tomar esto. Lo voy a dejar dicho que estoy. Lo voy a dejar listo. Sí, corre. Me estoy perdiendo tiempo. ¿Por dónde mierda? Tengo un fusil. Ple. La maldición duerme. ¿Y el zombie? Ah, está allá. Voy a gastarlo nada más. Ya que estoy. Pa. Y ahora... ¿Qué hay ahí? ¿Qué se supone para que...? ¿Y eso para qué está? Hola. Necesito... Recarga rápida. ¡Ay! Hijo de puta. Recarga rápida para correr más rápido, ¿viste? Iván no me alcanza. Sí, qué rompe pija que son los... ¿Y este bicho? Está re gordo este. Me voy a soltar un arma re pijuda. Me voy a soltar... No, no, no. ¿Y esto? Bueno, boxea al zombie del orto. La concha de su madre. Qué rompe pija. Eh... Me voy a dar acá... ¡Mil! ¡Ay, tío! Tengo que ir para arriba. Me voy a transformar. Me voy a tener que romper esto también. Olerazo de pingüino. No... No agarré la pieza. Del otro. Me caí. Qué imbécil. No llego, no llego. No, sí llego. Me caí de nuevo. Ahora sí que no llego. No llego. No llego. No llego. Lo llego. No llego. Vale, voy a intentarlo con esto. Ah, no puedo usarlo más. ¡Túchame de nuevo! Te mataré rápido. Te mataré. ¿Cuántas veces se puede usar por ronda de la mierda? ¿4 veces? ¿O 5? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Probemos una Vamos acá Hacemos así Ah, solo puede usar una arasola No, me van a violar por acá El arma no pega mucho Así que voy a pegar más ¿Qué mierda la tengo en secundaria? Secundaria, alguien dice secundaria dice La escopeta sí pega, uy, qué guay, uy, Dios Qué pijuda que hacía la escopeta La tengo que mejorar Uy, lo que pega a la escopeta Tengo máxima, máxima reta ¿Qué mierda de vida hay ambiental? Uy, lo que pega a esta escopeta, me encanta Humano, unnecessaria Uy, lo voy a llevar más a medida Un minuto, yo tengo queoked el urtox. Bueno, igual tengo coso shakar y... ¿Dónde está la pieza? Me van a violar, boludo. Acá, tengo miedo. Ah, no, no, viene la ronda de esta poronga. Eh, un cinturón. ¿Por qué aparecieron los keepers? Pregunta. Eso me da más miedo todavía. ¿Qué mierda es eso? Nunca lo vi en mi vida. ¿Qué mierda era eso? Son raps, pero así bien deagólicos. Morita, infeliz. ¡Ay, la verga, la verga! Mentira, mentira, mentira. Uy, está re excitado eso. Ah, eso sí, lo que le falta es munición. Hola. Uy, estoy re duro. Bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Eh, acá te va. Me falta dar piezas, che. No voy mal, no voy mal, eh. No voy mal. Quick, ribay. Bueno, me sirve esto. Y yo dije que ribay, soy también idiota. Eh, las bebidas. Dos bebidas. ¿Dónde ya las están? Eh, me parece que voy a dejar uno vivo. Me parece que por acá no hay escapatoria. No, no hay. Sí, 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 sí. No, no hay nadie. Uy. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, bueno. Yo también te quiero. No, por acá no. Puto. Eh, pasé de ronda. No entiendo por qué vienen los keepers. Eso me da muchísimo miedo. ¿Ese es el disparo rápido? ¿O el de doble tiro? Bueno, no, no sé. Me parece que las cosas indican, las bebidas indican por dónde están las bebidas, ¿no? Entonces por allá está Coso, mirá vos, che. Y yo no me doy cuenta, ahí estoy, soy idiota. Bueno, igual más o menos voy a entender mejor cómo va a jugar, cómo se juega en este mapa. Bueno, más o menos, tampoco va tanto, ¿eh? Se supone que por acá está Coso. ¿Solo quedan dos ya? No, quedan más de dos. Ay. ¿Puedes que...? ¿Qué pesados son, mi loco? ¿Solo quedan dos solo ahora? ¿Se podría decir que no? ¿O sí? ¿Que no? ¿Me saldrá o no me saldrá? Sí, me salió. Igual me parece que no sirve tanto eso de hacer ahora. Pobre imbécil. Sí, acá hay uno. Debe haber una gargola de estas gargolas. Quien dice gargola las dice águila, che. Bueno. Ah, me pica la nariz. Como la concha de la alera. ¿Qué me receto? Bebida alcohólica que no conoce a nadie. Voy a comerlo en caramelito, o sea que estoy. ¿Qué mierda me tocó? No sé qué mierda es eso. Ay, el... Pero es... Ingrar es by zombie por 10 segundos. Eh, no está mal eso. ¿Y ese ruido? ¿Por qué escucho ruidos así raros? ¿Qué intriga? Me pregunto dónde mierda estará a coso, che. Eh, la cuda. Ya le iba a decir que parís, boludo. ¿Y esto qué es? Additional parts required. Me voy a tener que transformar. Más que nada para romper esta mierda también. Otra mierda de estas. No sé para qué mierda siguen. Eh, no hay nada acá. Sí, ahí hay cosas mientas de la información. ¡Uh! Acá lo metré. ¡Qué viola! Madre mía, Will. Estaba como para cargar, ¿no? ¿Puedo hacer un monstruo de octopús? Octopus Mountain. Dijo que es un monstruo cocodrilo. Ahora el que no. El que entendió, entendió. Bueno, y el que no, me chupo un poco. Ah, sí. Tres mil. Dios mío. Me gasté toda la gitana. Ah, sí. Ahora sí se puede recargar, eh. ¿Dónde se construye el escudo? Porque si tengo el escudo, soy re poderoso. Algo se puede... Ah, sí. Harvest. Casi activo la mierda. Me parece que me voy a tirar abajo con el bicho este, poronga. ¡Veá! Me la voy a jugar y me voy a meter después acá. Para ver qué onda. ¿Qué mierda activé ahí? ¿Qué a mí me dice mejor? ¿Cuántas veces lo activé hasta ahora? Tres, algo así, ¿no? No, al parecer. Zombie de mierda que me bloqueó el camino. No, al parecer. 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 Ay, Dios. Tengo que romper la pija a los equipes. ¿Por qué no es una tarea? Ah, pero mueren de nada Qué luchos que son No sé si es que arma acá Si muero, muero Y si no, bueno, me chumo un huevo Bueno, más o menos, más o menos No voy tan mal, tampoco tan bien Tengo que abrir Necesito esas cosas No había una que cambiabas de arma más rápido, puede ser Oh, eso es de multijugador Mira, insta-kill It's the kill, bueno, como sea Uy, ahí no me la juego ni un pedo Tienen, es como Ractico, ¿no? Los zombies Tienen terrible epilepsia Ay, que me muero Bien, pego, me la juego ahí Vi algo que se movía por acá Tengo otra mesa, soy millonario Perfecto Solo queda ese, ¿no? Creo que sí Bueno, me parece que voy a dejar acá Porque si no, no lo voy a poder subir Bueno Hasta Dios Hasta Dios Hasta luego